Marcia, por favor. ¡Por favor, nunca! ¿Ya puedes saber qué estás haciendo aquí con mi novio? Claro, te conozco. Soy tu mejor amiga. ¿Qué te pasa? Me pasa que no voy a ir a la gala. Eso me pasa. ¿Alguna sabe qué pasó con Roxy Pop que no está? Rafa no puede comunicarse ni a tu casa ni a tu celular. Y quería avisarte que hubo un cambio de plan. ¿Me darías un minutito? Sí, sí, pero no me imagino de qué podríamos hablar. Viola, viola. No para, no para. Si no hablamos en tres segundos, me voy. Uno, dos, y... Esto me sirve muchísimo. ¿Tapiste? ¡Me perdiste! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Manchica de la! ¿Quieres sacarse un poco conmigo para subirlas al vlog? ¡Vámonos! 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 Todo va a ser muy difícil para mí. Y Luca y Marcia, que son unos otra vez, me... Me cuesta mucho trabajo. La canción de tu vida. A partir de la semana que viene, sueña conmigo de lunes a viernes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!